un poco la idea de hoy es hacer una visita virtual al estudio que pienso que la vamos a hacer de dos formas por un lado, en esta charla que de alguna manera apunta a contarles un poquito lo que hago acá y el concepto del máster, esa va a ser la primera parte y la segunda va a ser más práctica, mostrando no con el celular como pensé al principio que iba a hacer, porque la visita virtual se puede hacer de muchas formas, pero paseando con el celular por arriba de los equipos me parecía no de la altura de lo que ustedes merecen entonces creo que se va a entender mucho mejor con imágenes de cada uno de los equipos, mostrándoles primero todo el ruteo de la sala y después yendo puntualmente a los frentes de cada equipo que es lo mismo que verían con el celular, pero bien y ahí mostrarles lo que puedo hacer o lo que en todo caso yo elijo hacer con cada uno de los equipos, las combinaciones posibles y si tenemos tiempo, por supuesto también algún ejemplo práctico así que bueno, yo lo que les voy a pedir, Gabriel o Teo si pueden levantar preguntas de la gente tanto en YouTube como en Zoom o en donde sea, a mí me sirven como disparadores para continuar la charla entonces digamos en primer lugar que el concepto de mastering que calculo que todos los que están escuchando lo deben tener súper claro igual es un repaso muy mínimo y tiene que ver con esto de trabajar sobre el estéreo o sea, a pesar de que hay mil variantes y que mucho se habla del STEM mastering y de las posibilidades de trabajar sobre subgrupos es decir, sobre una mezcla no completamente terminada yo creo que el mastering en situación ideal es algo que debe trabajarse a partir de una mezcla completamente terminada y terminada con el mejor criterio posible lo cual implica un montón de dificultades es decir, por supuesto hay casos en los que viene todo muy bien producido muy bien grabado entonces la mezcla fluye y llega a un buen lugar naturalmente pero no son lamentablemente la mayoría de los casos en general nos encontramos con problemas que tienen que ver o con algún problema implícito en la grabación por ejemplo, no sé la batería está toda buena, suena toda bien pero el hi-hat se mete por todos lados típico problema de una grabación digamos semi-casera porque a lo mejor no hay como controlar ese hi-hat con los micrófonos que tenemos con el setup que tenemos en la sala entonces está bueno entender cuando alguno de esos problemas traspasa la situación de grabación y por algún motivo también traspasa la situación de mezcla y llega al mastering que de eso se puede resolver y que no y yo creo muy fuertemente que el mastering no tiene que hacer un salvataje de la mezcla excepto en algún caso en el que realmente no hay ninguna otra oportunidad y ninguna otra posibilidad y no se puede volver atrás pero salvo en esos casos que yo diría que son extremos yo creo que en general conviene que la mezcla llegue a su mejor punto posible antes de masterizar y en eso el mastering puede ayudar un montón no de ahí hacia adelante sino de ahí hacia atrás es como revisar la mezcla hacer un par de idas y vueltas con el ingeniero de mezcla con el productor con el músico por supuesto cuando digo el músico la música la productora estamos hablando siempre en todos los géneros posibles por supuesto por supuesto me parece que eso está bueno aclararlo igual está buena la aclaración se utiliza mal pero bueno lo voy a decir muchas veces y seguramente muchas lo voy a decir de la manera equivocada pero sepan lo que pienso en todo caso lo que pienso con respecto al mastering es que la forma es armar un equipo de trabajo que creo que es lo que falta mucho en general particularmente en la Argentina nos falta muchísimo equipo de trabajo porque siempre se anteponen los egos el yo sé más el yo sé cómo se hace esto así tiene que sonar entonces se establece como una jerarquía cuando no hay ningún sentido siquiera de que se establezca una jerarquía porque acá no hay jerarquías no es más importante el que mezcla que el que graba ni más importante el que masteriza quiero decir realmente no hay una jerarquía lo que sí hay claramente son especializaciones o especialidades entonces la forma en la que yo elijo trabajar es cuando se me incluye y cuando se me deposita confianza haciendo lo que sé hacer que es revisar una mezcla una o muchas todas las que vengan el proyecto puede ser muy largo y estableciendo ese código en común con quien mezcló no exponiéndolo no diciéndole acá está mal esto y hablando delante del músico del cliente para exponerlo no la idea es justamente mostrar qué es lo que se puede hacer mejor pero en un código interno en una especie de charla personalizada con la persona que está a cargo de la mezcla que a veces es el mismo músico estamos hablando de que hay situaciones en las que es todo una sola persona pero cuando esos puestos digamos los cubren varias personas es mejor porque entonces cada uno toma como un rumbo y uno puede decir bueno a ver en la mezcla me faltó tacho el redo el redoblante bueno se puede subir es tan simple como ir a la mezcla y subirle 2db o tenemos algún problema por el cual esto fue una decisión y efectivamente no tenemos solución como digo eso puedo decir el bajo pasado de graves puedo decir como decía antes el high hat entrando por todos lados o super estridente puedo decir las voces puedo decir los caños trompetas o lo que fuera hay mil razones y mil potenciales problemas que pueden aparecer en una mezcla y la función desde donde yo entiendo el mastering es detectarlas muy rápidamente para eso sirve mucho sentarse escuchar y ser lo más objetivo posible si yo me meto a trabajar en lo que sería el stem mastering que es empezar a trabajar como los grupos por ejemplo tenemos por un lado el stem de la batería por el otro lado las voces por el otro lado etcétera obviamente voy perdiendo objetividad me voy metiendo dentro de la mezcla y las cosas que podía escuchar desde un lugar más neutral más objetivo ya no las escucho más ya no las no las pude identificar es lo mismo que te pasa con una desafinación la primera vez la vas a escuchar clarísimo la segunda también la tercera quizá también a la décima ya no vas a estar tan seguro de que está desafinado te parece que bueno es como sí sí está un poquito desafinado ya uno no sabe bien sí ya no importa digamos porque ya se metió dentro de lo que uno está acostumbrado a escuchar y eso es lo peor que te puede pasar perder la objetividad entonces yo creo que esa esa neutralidad que uno tiene con respecto a a la música que nunca escuchó es lo único que uno le puede aportar desde el mastering es lo único y sin dudas si yo pierdo eso mi trabajo ya casi no tiene valor entonces por eso no creo en esto de mezclar y masterizar la misma persona porque la objetividad ahí es nula es mezclar sabiendo que después vas a hacerle un retoque que va a ser seguramente una limitación una compresión a lo mejor un poco de brillo lo vas a abrir le vas a dar un poco de MS para abrir el estéreo todo eso probablemente ya lo sabés cuando estás mezclando con lo cual porque no lo haces en la mezcla directamente qué sentido tendría dejar cosas para hacer después vos mismo lo haces ahora y listo el punto pasa porque en el mastering haya otra mirada otra escucha otra forma de entender eso que está grabado y mezclado que a lo mejor al que grabó y mezcló no se le ocurrió pero no que se le ocurrió porque es sordo no se le ocurrió porque ya está tan metido adentro que ya no lo puede distinguir esas cositas que uno va escuchando son fundamentales y son lo más valioso que uno puede aportar entonces vuelvo al punto anterior creo que el mastering es trabajar sobre el estéreo de una mezcla bien conformada bien terminada en la que uno puede apoyar mucho haciendo una revisión de mezcla en la etapa de mastering pero previa a empezar formalmente el trabajo de mastering es una revisión para que esté todo bien antes de empezar en ese punto sí lo que yo aporto me parece que es una diferencia que puede ser para mucha gente valiosa porque definitivamente lo que le estoy dando es un punto de vista diferente también después interviene por supuesto hacerlo en un lugar donde acústicamente tengas todo controlado que tengas también los equipos sean analógicos digitales plugins para hacer lo que necesites hacer si te llega el momento de retocar algo y también los años de escuchar cosas para saber qué se puede mejorar y qué no porque el punto ahí muy concreto y que es muy difícil de determinar es qué tanto puedo hacer en el mastering para que la mezcla realmente mejore muchas veces se entiende como bueno el mastering te mejora la mezcla así o así no es verdad no es verdad a veces la mezcla está tan bien que a lo sumo lo que puede lograr el mastering es el mismo nivel de calidad pero más fuerte lo cual de por sí es una mejora porque todos queremos que suene fuerte y bien o sea que te suene fuerte no tenga no tiene ninguna contradicción si tiene una contradicción si por hacerlo sonar fuerte empezamos a arruinar la calidad de audio ahí entonces estamos en un problema por eso que el camino no tiene que ser primero que suene fuerte y después ver cómo hago que suene bien sino todo lo contrario primero que suene bien y después con ese buen balance que uno logró esa dinámica y todo eso que uno encontró en un buen master ir creciendo de volumen hasta que uno llega al mejor al mayor volumen que se puede lograr sin arruinar lo que ya se había conseguido antes entonces todo ese proceso es para mí de mucha ida y vuelta es me siento escucho la canción o el disco entero hago comentarios sobre eso establezco con eso digamos una especie de relación de trabajo con quien me escucha del otro lado que puede ser alguien con muchísima experiencia entonces que entiende perfectamente lo que estoy diciendo puede ser alguien que nunca mezcló en su vida y puede ser alguien que se dedica solamente a mezclar o puede ser alguien que a lo mejor hace otras 20 cosas y que mezclar es como una actividad más entonces todo el nivel de entendimiento que vamos a tener justamente tiene mucho que ver con eso si es si lo que yo digo se entiende bien y digamos ayuda a que vuelvan buenas mezclas entonces la versión 2 de las mezclas que ya hayan sido corregidas tiene que ser mejor incluso podemos tener una versión 3 y una versión 4 también me ha pasado de trabajar con versión 8 de mezcla lo que pasa es que eso ya es un pulido muy fino que a veces en la mayoría de los casos no se justifica porque también para que realmente se justifique el pulido fino uno tiene que ver que la persona que está del otro lado está haciendo realmente cambios positivos si no lo que típicamente pasa también es bueno se metió a corregir pero resolvió un problema y generó otros 3 eso pasa mucho sobre todo pasaba muchísimo con las mezclas en sistemas no digitales las mezclas analógicas donde no había posibilidades de hacer un buen recall y tenía digamos rearmabas la mezcla para corregir una cosa y otras 3 que estaban bien empezaban a estar mal entonces es complicado como se plantea la revisión de mezcla porque además interviene muchísimo lo que le pasa a la otra persona cuando vos le decís esto podría estar mejor y desde qué lugar me lo estás diciendo o sea por qué me decís que puede estar mejor si yo creo que está bien bueno es un punto muy complicado también de superar porque la otra persona te puede decir yo lo digo perfecto en mi estudio entonces puede ser su palabra contra la mía y también puede pasar que termine quedando como dice el músico como dice el productor porque es el disco de ellos en definitiva yo estoy ahí prestando un servicio ese servicio por supuesto pretendo que sea de la más alta calidad posible entonces me obligo a mí mismo a dar todo lo que puedo yo digo si me van a llamar para que yo mueva tres perillas como ellos me pidan la verdad que no tiene ni sentido que yo les cobre porque eso lo mismo lo pueden hacer ellos lo que yo tengo lo pueden tener ellos y aunque no tengan el mismo fierro lo pueden tener en un plugin y seguramente van a lograr un resultado parecido entonces no está el punto en los equipos o en el estudio siquiera está en una combinación de todas esas cosas y también está en entender que si yo no puedo establecer ese equipo de trabajo todos perdemos yo porque no puedo lograr que mi mensaje llegue que en definitiva es básicamente mejoremos esto para que el mastering después quede mejor el disco pierde porque bueno hay cosas que quizás no se hubieran podido hacer mejor y no se hacen y la otra persona también pierde porque de alguna manera queda como su ego afectado porque yo le estoy diciendo que hay algo que se puede hacer mejor yo tengo que ser como súper cuidadoso de decir algo de la manera más correcta posible porque además no hay ninguna razón para ofender a nadie ni ninguna razón para tampoco creerse más que nadie insisto con lo mismo no hay jerarquías es un equipo de trabajo yo me sumo último al equipo de trabajo y como soy el último soy el que menos conocimiento tiene y lo cual es bueno y es malo o sea es malo porque evidentemente hay cosas que yo no voy a tener idea si fueran a propósito o no pero es bueno porque me da un montón de me abre la cancha completamente para que yo pueda decir lo que quiera cosas que a lo mejor a ellos ya no se les hubieran ocurrido porque ya están totalmente metidos en el proceso y ya no escuchan nada diferente de lo que vienen escuchando entonces en ese sentido yo creo que la objetividad y estar totalmente de afuera es la gran clave del máster y entonces bueno yo establezco a partir de conocimientos concretos de lo que por lo menos en mi opinión significa el mástering después de mucho tiempo de hacerlo de 30 años entiendo que el mástering tiene que poder resolver problemas que algunos problemas no pertenecen al mástering y por lo tanto si podemos volver a la mezcla vamos a volver pero a veces no se puede y hay otros problemas que pertenecen al mástering específicamente o sea que más allá de que se pudieran o no resolver en la mezcla el mástering puede abordarlos perfectamente por ejemplo la mezcla está completamente sin brillo bueno un problema perfectamente resolvido en el mástering porque es tomar toda la mezcla y encontrar el color que funcione sin que se vea afectada la calidez sin que se transforme en algo estridente agresivo bueno el brillo no necesariamente quiere decir estridencia depende en qué zona de frecuencia depende de lo que hagamos con eso pero yo creo que el brillo en sí es algo hasta un punto razonable algo muy positivo entonces esa puede ser una razón otra puede ser está un poco mono la mezcla por supuesto es algo que se puede corregir en la mezcla y debería corregirse en la mezcla pero también hay procesos bastante buenos para hacer que esa imagen estéreo se abra un poco en el mástering y para eso un buen proceso MS puede ser muy adecuado otros problemas tenemos una necesidad de corrección dinámica por ejemplo a lo mejor hay momentos de la mezcla en los que tenemos no sé partes que quedaron excesivamente fuertes ayer por ejemplo una canción que tiene un estribillo mucho más fuerte que el otro bueno es un problema que podemos resolver en el mástering claramente porque la digamos toda la estructura dinámica de la canción la podemos abordar por partes nosotros justamente algo que no podíamos hacer en el mástering hace muchísimos años cuando la computadora no era todavía algo demasiado común era trabajar las partes como si realmente fueran cada una temas al principio las computadoras o no existían o tenían muy poca capacidad entonces era muy difícil hacer un mástering segmentado y trabajar digitalmente cada parte pero hoy en día es lo más fácil del mundo de hecho todo prácticamente se hace así es una especie de Frankenstein que se va armando parte por parte entonces sin llegar a la locura de decir bueno esta frase la vamos a masterizar así esta otra así no pero si tenemos posibilidades de atacar un estribillo por ejemplo con una cadena de mástering diferente del siguiente estribillo o de las estrofas bueno por supuesto que lo vamos a hacer vamos a ir corrigiendo y trabajando y después empatando todo al final y armando digamos el combo para que todo suene o sea que eso no tiene ningún tipo de restricción ni limitación entonces digo correcciones dinámicas correcciones de color o sea de balance puede haber alguna situación por ejemplo de algún exceso de energía en algún lado por ejemplo típicamente el bajo en un la que toca y queda resonando ahí en la zona de 110 notamos que el bajo resuena mucho bueno eso probablemente no lo escucharon en la sala de mezcla porque no sé porque en las condiciones acústicas no lo permitían o porque justo en ese lugar el filtro peine de la sala hace un pozo y entonces no estamos escuchando la cantidad de graves que hay en 110 quizás si nos movemos un metro al punto de escucha sí lo escuchamos lo percibimos perfectamente pero si no está o sea si no está tratado es porque no se oyó en la mezcla entonces yo puedo hacer un trabajo en el mastering para corregir puntualmente ese lugar pero porque trabajamos sobre todo el estéreo ahora cuál va a ser el inconveniente en estos casos que obviamente si el problema está en el bajo y no lo estamos atacando en el bajo específicamente bueno definitivamente nos vamos a estar llevando algo más todo lo que esté en esa región de frecuencia se va a ir junto con el bajo la ventaja en todo caso es que si el bajo es muy predominante y es el que está pasado bueno a lo mejor vamos a a percibir mucho más la ausencia del bajo o la disminución del bajo en beneficio de la mezcla que la otra el otro efecto posible de lo que hayamos hecho que se fue un poco en el cuerpo del tambor o que se yo alguna cuestión con el bombo hay otras cosas que nos estamos llevando pero a lo mejor el bajo en ese punto es mucho más importante entonces no dejan de ser parches a eso quería llegar digamos el trabajo sobre una mezcla si la mezcla no está lo bien que podría estar inevitablemente se transforma en emparchar errores curar errores y yo idealmente quiero trabajar sobre una mezcla que tenga virtudes y potenciar las virtudes entonces ahí vemos los dos caminos posibles reparar errores o potenciar las virtudes excelente por supuesto potenciar las virtudes es el camino Andrés acá tengo una pregunta que hace uno de los alumnos dice ¿qué es para vos digamos lo que el problema más común que podemos encontrar en una mezcla o digamos las cosas que normalmente llegan siempre mal al mastering sería como los problemas que normalmente hay que abordar en general mira ahora sobre todo en los últimos diez años que la gente mezcla en sus casas y graba en sus casas los problemas esenciales pasan por las dos puntas en general típicamente en los graves graves y subgraves hay mucho mucho tema con la bola que no termina de definirse del bajo de incluso a veces del tambor el redoblante el bombo típicamente están como en niveles exagerados muchísimo más ahora con el género urbano con todo lo que se está haciendo de trap de R&B de hip hop etcétera todo eso tiene una exageración total de base rítmica y muchas veces se compra el beat el beat se viene ya prefabricado y a veces viene hasta en un MP3 entonces está pasadísimo muchas veces y lo que hacen es montarle encima las voces bueno obviamente eso genera un problema muy difícil de resolver porque ahí tenemos un exceso de bombo muchas veces el tambor está pasadísimo de volumen también en esa zona que podremos decir entre 90 y 150 o 160 suele haber una indefinición bastante grande una nube que conviene limpiarla que por supuesto el mastering tiene maneras de atajarla porque además ya es casi previsible que venga en muchos casos el otro problema bastante común está justamente en el otro extremo que tiene que ver con esto de darle mucho brillo porque bueno porque tiene que sonar así para que atraviese el parlantito del celular porque muchos de esos se oyen en mono en parlantes de muy baja calidad entonces hay que darle como una este parece que hay que darle como un brillo y el brillo termina siendo absolutamente excesivo se le da un brillo además que feo un brillo que en general está en 4, 5, 6K que lo hace pasado de agresividad se vuelve como muy estridente genera mucha fatiga auditiva y ahí se pone muy de relieve las heces o sea la sibilancia de las voces es a veces insoportable cosa que se potencia también con las cámaras le pones una cámara y las heces atraviesan el aire directamente los hi-hat muchísimo platos en general pero digamos que las voces y los hi-hat tienden a ser los más molestos y otras veces otro tipo de problemas tienen que ver con por ejemplo en la zona de 3K tenemos muchas veces una estridencia que tiene que ver con las guitarras hay mucho de colocación de como el power está puesto en una zona en la cual parece que si no te atraviesa el tímpano no pega y lo cual es totalmente relativo porque yo creo mucho más en guitarras que suenen bien y poderosas pero que no te quemen la oreja y eso digamos en muchísimos casos donde está el límite encima en algunos casos no es solamente la guitarra o sea o varias capas de guitarra más teclados más a veces no sé trompetas o cosas que están muy en ese rango entre 3 y 4K y que definitivamente por cuestiones de arreglos te terminan haciendo imposible el mastering o sea todo suena tan agresivo y tan apretado que la única solución es bajar un poco el volumen y si bajas el volumen obviamente viene la queja yo creo que lo mío suene más fuerte bueno ahí tenemos un problema que necesariamente empieza antes eso el mastering no lo puede resolver bien estoy ahora justamente con un disco que tiene un poco ese problema porque por una cuestión de arreglos las voces y los caños trompetas trombones etcétera están por momentos en los estribillos están todos sonando juntos entonces por suerte hay un entendimiento muy grande con el ingeniero de mezcla y es bueno volvamos para atrás veamos cómo aflojar acá tratemos de sacarle dos de B probablemente a las trompetas y aflojar un poquito los coros sobre todo que son los más estridentes y todo eso va resultando en una mezcla mucho más amable que después se deja masterizar mejor quiero decir llevar adelante lo más lejos posible una mezcla más amable indudablemente es un beneficio enorme con respecto a una mezcla que ya viene aplastada contra el techo el otro problema lo voy diciendo y se me siguen ocurriendo ideas tiene que ver con la falta de dinámica se mezcla muchísimo más fuerte de lo necesario sin ninguna razón aparente la única razón que uno podría dar es bueno para que el cliente escuche cómo va a quedar masterizada bueno está bien pero para masterizar sacale el compresor el limitador no le pongas nada porque no tiene ningún sentido porque le estás quitando dinámica a la mezcla y eso ya es irrecuperable es como agregar una reverb o sea cómo quitás esa reverb después es muy difícil es prácticamente imposible entonces con la compresión pasa lo mismo si ya está apretada la mezcla yo pido que las mezclas vengan a menos 18 LUFS porque siento que en ese punto yo tengo margen para empezar a trabajar menos 18 no quiere decir el pico menos 18 quiere decir el loudness integrado de toda la mezcla en menos 18 de esa forma va a haber momentos más fuertes momentos más suaves digamos pero la mezcla se mantiene en un lugar que todavía me da por lo menos 6-7 dB de dinámica para trabajar y eso ya es suficiente incluso si yo quiero llegar más lejos porque quiero entregar el master en menos 8 también lo puedo hacer pero estoy partiendo de un lugar en el cual yo uso mis compresores y mis limitadores para llegar a ese volumen no estoy montándome encima de una compresión y una limitación que ya se le aplicó en la mezcla y generalmente con un L3 o sea con algo que no es ideal para master entonces bueno eso es un pequeño resumen hay un montón de cosas más las que se me ocurren ahora tienen que ver con eso con problemas en distintos lugares en los aspectos de frecuencia en algunos casos puede ser el sub-low también eso es un poquito más fácil de corregir porque digamos si hablamos de 40 o entre 30 y 45 hertz digamos antes de los 50 si bien hay mucho de eso que es necesario para determinado tipo de música sobre todo EDM etcétera digamos se puede manejar bastante con bastante prudencia porque si lo rompemos y le damos muchísimo obviamente la mayoría de los reproductores no va a escuchar esa frecuencia y lo que estamos haciendo es ocupar el ancho de banda con sub-graves que ese audio no necesita entonces yo incluso tengo un par de ejemplos que después les puedo mostrar de sub-graves que realmente se expanden bien pero en ese caso sacrificamos algo sacrificamos un poquito de volumen general o sacrificamos un poquitito la dinámica algo vas a tener que sacrificar porque la expansión de esos sub-graves se va a comer muy rápidamente ese ancho de banda disponible cuando digo ancho de banda digo lo que te permiten los 16 bits de tu máster o si son 24 mucho mejor pero en muchísimos casos seguimos entregando másters en 16-44 porque muchos agregadores lo piden así ¿en 16 bits? ¿todavía? sí, muchísimo muchísimo le diría que lo hago obviamente que yo la sesión la hago en 24 o en 32 o en lo que venga en la mezcla pero la gran mayoría de los agregadores digitales te piden subir en 16-44 por supuesto si es Tidal no pero estamos hablando del 90% de los streamers que no son Tidal o Apple Music también si es un Master un Master for iTunes sí, es un 24-96 nativo pero generalmente un agregador digital te lo va a pedir si es así para mandar a todas las redes te lo va a pedir en 44-16 lo cual es muy lamentable pero bueno pero en ese ancho de banda tenemos que meter en todo así que nada, bueno estamos hablando también de un formato en pleno desarrollo o sea si bien el 90% de la gente trabaja por encima de los 16-bits toda la cadena tiene que estar en más de 16-bits para que se sostenga si en algún lado se cae a 16 ya está todo lo que hiciste antes mejor tener sentido en algún punto usaste un Deezer o 100 Deezer directamente fuiste a 16-bits y ahí te quedaste es un embudo del cual ya no puede salir por más que vuelvas a 24-bits lo que estás haciendo se ha quedado ceros entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque para que realmente funcione una cadena en 32-bits punto flotante lo que sea vos tenés que sostener eso hasta el final y eso no es real en el agregador digital eso se pierde este claro bueno si nivel de que pido yo o o que me piden a mí digamos cuando yo entrego el máster eso será yo no pido digamos a mí me importa que la mezcla no tenga ningún proceso de compresión y limitación o sea que eso no esté apretado si la dinámica es la dinámica original de la mezcla puede venir picando en 0 o en menos 0,1 porque yo sé que eso no va a traducir después a una a una rotura el problema cuando estamos empezamos a subir eso digamos subimos del piso hasta que hasta que ya no tenemos más resto estamos casi contra el techo digamos nos quedan poquitos de dinámica entonces obviamente el true peak pasa a ser un valor fundamental porque ahí sí podemos romper en la en la en la decodificación pero yo no tengo ningún problema de que me vengan mezclas picando en menos 0,1 pero el punto es que tengan su dinámica original o sea que si yo mido el LUFS integrado de eso esté por lo menos en menos 18 y si es posible menos mejor todo ese es el gran punto no el pico también hay gente que entiende que menos 18 tiene que estar el pico entonces te mandan unas mezclitas así mínimas no 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 es loudness integrado a lo largo de todo el tema respecto de el fondo de escala LUFS menos 18 y eso para todos los temas de un disco entonces puede haber temas que son acústicos y que naturalmente suenan más grandes y temas que no que a lo mejor por la batería se dejan comprimir mucho mejor en ambos casos que la mezcla venga parejita si es posible respetando más o menos el mismo nivel del loudness integrado en todas y yo puedo trabajar con eso seguramente no seguramente no seguro no dándole el mismo volumen a cada una porque una batería electrónica que se deja comprimir perfectamente y que yo puedo subir hasta menos 8 menos 7 tranquilamente si hago el mismo proceso con un tema acústico el tema acústico va a quedar insoportablemente fuerte y roto por todos lados entonces es obvio que no voy a hacer el mismo proceso por más que las mezclas me lleguen desde a un nivel similar entonces esto es cualquier cosa menos una estandarización yo de ninguna manera hago como una apología de acá de la estandarización de que todo tiene que pasar por la misma cadena la cadena es totalmente variable se modifica no solamente en cada tema sino en cada parte del tema entonces tenemos que tener esa versatilidad yo creo que una de las grandes cuestiones y de las que vamos a hablar ahora en la parte más práctica es justamente la la cuestión de la versatilidad de la cadena es decir si tenemos un compresor para hacer todo y no nos va a funcionar o sea a lo mejor lo vamos a poder usar bien en algún tema y va a funcionar y quizás en otro pero en un proyecto entero o en varios singles que vamos haciendo de distintos artistas no nos va a funcionar porque algunos en algunos vamos a necesitar mayor velocidad mayor ataque mayor este no sé velocidad de respuesta en general otra característica de compresión en otros no y seguramente el compresor nos va a dar algo en función de su de su propia versatilidad pero no deja de ser un único equipo y es imposible que funcione para todos los casos yo creo no solamente en la posibilidad de tener varios compresores para distintas situaciones sino que esos compresores se pueden combinar también yo creo fuertemente que la estructura de ganancia en el Mastering no se arma a partir de un compresor porque si no le vas a ganar 10 dB a un tema ganárselo con un solo compresor es ridículo o sea casi seguramente vas a terminar ahogando las partes en las que tenías menos margen de entrada porque las partes que venían con mucho resto se la van a bancar pero cuando ya la mezcla venía cerca del cero ganarle 10 dB a eso así como así es imposible sin que rompa sin que sature sin que se ahogue hay algo que no va a funcionar entonces la manera es trabajar con varios compresores y en lo posible intercalarles alguna etapa de corrección de curva lo que yo hago por ejemplo ahora lo voy a contar más en detalle es empezar por quitar todo lo que sobre que típicamente uso mucho la ecualización sustractiva o sea por ejemplo daba el ejemplo del bajo es decir me sobra hay una nota del bajo que queda resonando bueno esa nota va a disparar los compresores cuando yo entre en la etapa analógica inevitablemente los compresores van a reaccionar a ese exceso de energía que hay en 110 120 y van a sobrecomprimir mucho más de lo que yo necesito porque están reaccionando a un rango de frecuencia que está totalmente pasado de volumen entonces eso sí lo puedo controlar antes mucho antes de entrar a la etapa analógica yo hago una intervención casi como cirujano en ese lugar puntualmente para sacar eso que sería un quiste es decir bueno acá tenemos un problema hay como un pico que viene muy marcado en poner el 110 bueno con el ancho de banda necesario con la velocidad de ataque y la velocidad de release y el tiempo de release adecuado yo puedo perfectamente sacar eso establezco un umbral y digo le voy a quitar 3 dB por ejemplo pero dinámicamente no es que voy a agarrar un ecualizador gráfico y le voy a sacar 3 dB a 110 en todos lados no solo cuando la energía supere ese punto en esa frecuencia entonces el ancho de banda es fundamental y toda la configuración de ese algoritmo es fundamental pero eso lo hago en digital antes de entrar a la cadena analógica porque la cadena analógica eso no lo puedo hacer con tanta precisión la cadena analógica yo entro en una serie de compresores y voy subiendo de volumen cada vez señal se pone más caliente obviamente y obviamente también los compresores van a establecer sus personalidades los compresores son ecualizadores esencialmente entonces van a modificar la curva y la curva yo quiero volver a aplanarla entonces intercalar un ecualizador en algún punto puede ser una forma también de volver a conservar ciertas propiedades originales de esa curva que teóricamente estaba bien por algo yo empecé a trabajar con esa mezcla me gusta como suena la mezcla si la mezcla no me gustara seguramente se la mandaría de vuelta para que la remezclen ¿qué decías? Andrés una consulta esto que comentás vos es un tema que yo trato de abordarlo bastante dentro de las clases con los chicos acerca de que los compresores son ecualizadores ¿cómo es que funciona? quizás vos puedas darle otra mirada a los chicos yo nada les expliqué que tiene que ver con la energía que tiene una nota a través de la fundamental y después vienen los armónicos y cómo reacciona el compresor frente a las bajas frecuencias pero estaría muy interesante tu mirada para los chicos me parece sí esencialmente un ecualizador es algo que modifica la curva de respuesta en frecuencia vos tenés pasás una mezcla porque no hablemos de ruido rosa no estoy hablando de cosas que no son prácticas a la hora de masterizar sí es práctico para una calibración pero a la hora de escuchar el funcionamiento de un ecualizador por supuesto vamos a pasar una canción por ahí la manera de escucharlo es situándose en la práctica y viendo cómo reacción a la práctica entonces nos podemos encontrar con cualquier cosa sabemos que la curva de respuesta va a ser la que tenga esa mezcla en ese momento entonces hay una adaptación mía primero a qué es lo que estoy escuchando y hacia dónde lo quiero llevar y un ecualizador ahí tiene las propiedades que conocemos todos que es bueno modificar alterar básicamente esa curva de respuesta en frecuencia de maneras muy simples o muy complejas y muy poderosas o muy sutiles eso depende de los ecualizadores ahora el compresor a su manera hace un poco lo mismo porque el compresor lo que está haciendo es por supuesto trabaja la dinámica esencialmente pero inevitablemente si por la percepción que nosotros tenemos de lo que pasa después de atravesar el compresor hay algunas frecuencias que se van a percibir más que otras eso en el fondo es la misma función que cumple un ecualizador solo que llegando por un camino completamente distinto que es el de la operación dinámica entonces estoy en un término medio en el cual lo que yo busco es que no se me vaya de control ese trabajo dinámico que estoy haciendo para lo cual requiero de más de un compresor yo típicamente uso 3 o hasta 4 en una misma cadena de mastering y no son siempre los mismos ni tampoco están siempre en la misma secuencia pero intercalando formas de contener esa curva incluso maneras muy poco convencionales una forma por ejemplo puede ser con un MS no es que necesariamente tiene que haber un ecualizador que aplane de vuelta la curva a lo mejor la combinación me pasa mucho con el NIV por ejemplo el NIV 33609 que es un compresor limitador vintage ya no se fabrica más es hermoso como trabaja en el rango medio y medio grave digamos ahí entre los 200 hasta te diría 250 ponele y 120 hay toda una zona que se enriquece muchísimo pero es un compresor lento un compresor que no podemos usar para cualquier cosa entonces puedo darle un poquito de eso puedo verlo comprimir si yo miro las agujas voy a estar en el rango de 1 o 2 de B de operación no voy a estar nunca más que eso porque empiezo a afectar muy seriamente la dinámica pero si yo eso a continuación lo abro y trabajo con un MS con el Waze por ejemplo pasando a la cadena digital y Waze lo que hace es abrir el estéreo y conservar quizás solamente en el mid no sé 60 o incluso 50 hertz un bombo que pega con fuerza y se abre el estéreo y a partir de 500 para arriba yo tengo una apertura muy marcada incluso con una ecualización que hace que todo el top end o sea la parte alta del rango de frecuencia del espectro de frecuencia quede notablemente más nítida y más abierta entonces todo funciona porque yo tengo sigo teniendo el bombo muy clarito y muy presente en 50 60 hertz incluso más abajo también tengo el rango medio cubierto con el nib rango medio hasta 250 y después se abren naturalmente los sides los costados con un brillo hermoso y entonces todo me funciona ahora esto me va a funcionar en música clásica no de ninguna manera me funciona en un hip hop en el cual quizás tengo mucha presencia de base y necesito que esa base esté reforzada y a lo mejor está la voz claramente en el centro pero después tengo coros y tengo hasta no sé vientos o cosas que están abriendo el estéreo y para los cuales toda la zona de rango medio y alto me funciona perfecto esa combinación en definitiva esto que di es nada más que un ejemplo de cómo combinar colores que es un poco lo que harías cuando la paleta es cada vez más grande vos decís tengo todos estos colores posibles bueno voy a usarlos todos no todos todo el tiempo pero voy a tratar de conocerlos para que digamos para sacarle el jugo a cada uno y en lo posible a la combinación eso es lo que enriquece mucho el mástrem y por eso soy muy partidario de la versatilidad de no tener un equipo para comprimir un equipo para ecualizar porque eso no importa si es analógico o digital acá no voy al hecho de si es un plugin voy al hecho de que un solo recurso no resuelve todo entonces este supongo que eso de alguna manera responde a la pregunta pero si me fuimos por las ramas puedo volver no, no está bueno siempre todo como dice mi terapeuta todo tiene que ver con todo no, no está muy claro ¿alguna otra pregunta? no, por ahora no no tengo nada yo no sé Gaby si tiene algo ahí de YouTube solo para saber ¿cuánta gente hay viendo esto? para enterarme si son cuatro bueno saludos para los 40 entonces ¿cómo? para vamos a ver no, es que no entiendo la ronda si utilizo automatizar con el equipo análogo bueno a ver yo las automatizaciones las hago siempre en digital todo tipo de automatización no soy un gran fan de los plugins así que en general digamos que las automatizaciones que puedo hacer tienen más que ver con no sé por ejemplo líneas de volumen cosas que uso muchísimo en el mastering yo trabajo mucho mucho en líneas de volumen de la mezcla porque siento que es una manera de enfatizar o subavizar una dinámica a veces la dinámica no está suficientemente evidente y tiene que ser enfatizada otras veces todo lo contrario otras veces sale un estribillo 8 de B arriba de la estrofa y está totalmente fuera de lugar entonces ese control dinámico si lo hago con la línea de volumen y ese es el tipo de automatización que más utilizo pero igual sigo sin estar seguro si estoy contestando la pregunta correctamente porque a lo mejor la pregunta no era esa el tipo de automatización que yo uso pasa mucho más por esos parámetros que son muy básicos de la mezcla por ejemplo volumen y casi te diría que no se me ocurren muchos otros porque no le agrego efectos o sea no hago no le pongo una reverb por ejemplo a todo el estéreo eso jamás lo haría puedo agregar al final de una canción un cachito de una reverb para que termine mejor porque bueno porque se comieron el final y está un poco abrupto bueno podría ser una excepción entonces a lo mejor automatizar un envío un bypass para que en ese momento aparezca una cámara que prolongue el final estamos hablando de situaciones muy puntuales por lo general la única automatización que utilizo es la de la línea de volumen que si la dejo completamente escrita y parece en edificios o sea trabajo mucho ese detalle y a mí me da muchos resultados porque como sea donde voy a ir a parar después con qué equipos me voy a encontrar el énfasis o de énfasis está puesto justamente en entender por qué cadena va a pasar hay equipos que te comen los transientes completamente y que uno hasta a veces para determinadas situaciones puede desear eso y otros que para nada que son súper transparentes el equipo más transparente de todos los que tengo es el Focusrite el Blue 315 que es un ecualizador que tiene un control de ganancia y muchas veces la cadena más simple de mastering que yo puedo tener es el ecualizador con el cual hago un control de frecuencias a veces muy sencillo a veces un recorte en 33 Hz por ejemplo tipo Roll-Off para que no pasen para que no pase la mugre por debajo de esa frecuencia pero el control de frecuencias es a veces muy sencillo y está dado básicamente la actuación del ecualizador está dado básicamente por el control de ganancia que como es tan transparente puedo subir 5 dB y son 5 dB que efectivamente se ganan en volumen sin ninguna distorsión ni ninguna alteración de la curva de respuesta muy impresionante eso después pasado por el Labri el Labri Gold que es el convertidor de analógico digital si yo quiero todavía más volumen puedo darle puedo trabajar con la saturación que emula una cinta analógica el Soft Saturation que tiene hasta 6 dB de ganancia o sea yo puedo ganar más 3 o más 6 entonces si quiero hacer una combinación con una cadena súper básica es el ecualizador y el y el Soft Saturation del Labri que lo que hace es obviamente a la vez que convierte analógico digital aplica un Soft Limiter emulando la curva de una cinta analógica y la saturación de una cinta analógica entonces sé hasta donde le puedo pedir como todo esto es cuestión de conocerlos a los equipos entonces a veces uno se pasa y dice bueno esto es volumen y nada más que volumen y está rompiendo o estoy en un lugar que no me interesa a nivel balance pero la mayoría de las veces si uno sabe cómo combinar esos elementos puede ir desde eso que es lo más básico de todo hasta una cadena con con cinco compresores igual no me queda claro no me queda claro si la la pregunta era exactamente esa o no porque la automatización en un equipo analógico la única forma de automatizar que yo que a mí se me ocurre es trabajando las partes de la de la canción y entonces la automatización entre comillas tendría que ver con este bueno voy a hacer esto para el estribillo esto para la estrofa esto para el siguiente estribillo lo que fuera y es digamos una manera de ir cambiando el setup de mi cadena analógica para cada parte pero claro creo que la pregunta se refiere a la modificación de los parámetros en tiempo real de la canción si en tiempo real nunca está claro que ya solo el mover una perilla en tiempo real mientras estoy bajando el tema pues entre los sin ruido definitivamente no lo hago pero pero bueno si trabajar la canción por partes eso es recontra común una cosa que voy a mostrar después es un truco que es bastante sencillo y que para mí es necesario también para poder comparar a B la mezcla con el máster obviamente cuando no le dimos todavía 10 de B de ganancia porque es la mezcla ahí donde uno se engaña a sí mismo dice ah bueno mira cómo suena el máster bueno sí porque lo que estás comparando es volumen pero la mezcla realmente hay que compararla contra el máster al mismo volumen y esa comparación se puede hacer de manera muy sencilla desde Pro Tools desde cualquier herramienta digital esencialmente es muy importante que tengamos claro cuál es el procedimiento para tener una B instantánea instantánea al punto que podamos no saber dónde estamos parados porque lo que nos pasa mucho y si trabajamos solos mucho más es que no tenés un asistente que te ponga A o B y vos tenés los ojos cerrados y decís ah no sé si estoy en una o la otra y escuchás y entonces la discriminación es solo auditiva es difícil hacer eso estando solo entonces hay que creerse tu propio método tenés que buscar la manera de no saber si estás en A o en B y poder hacer los cambios necesariamente y que solo el oído te guíe eso es muy fácil de hacer pero a veces es un truquito que a uno no se le ocurre y dices bueno cómo hago para tener mi propio A B escucha ciegas que es la verdadera escucha cuando uno realmente no sabe dónde está parado y solo el oído te guía porque si no lamentablemente terminamos dependiendo muchísimo de los indicadores visuales o sea si sabemos que estamos en el máster vamos a aprender a escuchar una cosa que si sabemos que estamos en la mezcla no vamos a escuchar ah porque yo sé que le hice tal cosa entonces bueno evidentemente el cerebro te engaña y vas hacia un lugar y crees que estás oyendo eso pero la verdad que la escucha la única escucha posible para saber dónde estás parado es A B a ciegas no sabes es A o B a ver y yo creo que escucho más el bombo y como lo contuve un poquito y está más moderado en el máster esto debe ser la mezcla a ver abro los ojos ah sí sí efectivamente es la mezcla bueno estoy bien entonces quiere decir que la contención funcionó y que yo la escucho todo eso es un proceso que hay que hacerlo 100 veces por día todos los días hasta que el oído realmente trabaja si no es como yo te voy a poner el ejemplo es como poner el GPS para ir a la casa de tu mamá llega un momento que si el GPS no te funciona no vas a saber ni cómo ir a un lugar que fuiste todo es muy impresionante como uno se va relajando con eso y las herramientas dejan de funcionar y dependemos de la indicación visual muchísimo más que la indicación auditiva por eso mi única recomendación posible no es cómprense tal equipo o hagan esto es entrenen el oído hasta que sepan exactamente dónde están parados y nada ni nadie los puede engañar porque si se van a trabajar a otro estudio que no conocen solo esa referencia auditiva los va a ayudar el saber dónde están parados que a lo mejor en otro estudio no saben pero llevándose un par de referencias comparan y pueden volver al eje lo difícil justamente es irse del eje porque uno se va del eje con total facilidad y el ejemplo es ir por la ruta mirando los próximos dos metros de ruta y vos crees que va derecho porque para vos la ruta siempre va derecho a lo mejor si lo ves desde un satélite lo que estás haciendo es te pones un dron arriba y te estás yendo exactamente para el camino contrario porque te estás desviando 180 grados y nunca te diste cuenta porque lo único que estás mirando son los próximos dos metros si no tenés perspectiva es imposible esa hora de estar parado para lograr esa perspectiva hay mil formas posibles la primera y fundamental es entrenar el oído y la segunda es darse todos los espacios de descanso necesarios no trabajar a mucho volumen no agotar el oído trabajando en sesiones de 20 horas digo para mí una sesión normal de mastering son 6 horas con dos pausas en el medio y creo que ahí hasta ahí es donde ríen del oído más allá de eso creo que es como medio una forzar es decir creer que va a funcionar pero obviamente el oído va a responder lo que pueda y no lo que uno crea entonces hay que tener muchísimo cuidado con con el la 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 rotación del eje digamos porque uno cree que está en eje pero no y además eso va a salir un mal día incluso puede pasar que justo ese día viniste cansado y claramente no te funciona y puede pasar que no funciona el oído de la manera que vos esperás entonces escuchás A B y decís creo que estoy en la mezcla y abrís los ojos y no estás en el máster y te vuelve a pasar y te vuelve a pasar y bueno por ese día no tenés un buen día pero nadie mira esas cosas todo el mundo por necesidad también trabajamos mucho como máquinas como bueno hay que hacer esto lo hago punto y después vienen los programas porque no te diste cuenta que acá hay una rotura y no no la escuché si vos sabés que esto que estás comentando Darío Peñalosa lo habla muchísimo en digamos en lo que es su charla de lo humano del audio también que tiene que ver con aprender a trabajar quizás o prestarle atención a ciertas cosas que normalmente uno no le da importancia yo por ejemplo recién cuando estabas preparándote en la previa para comenzar la disertación estaba mirando la silla que tenés por ejemplo entonces estaba pensando Andrés se sienta cómodo en el lugar en donde está y eso es importantísimo porque a la hora de trabajar donde uno descansa el cuerpo y como uno se planta y dice bueno a ver y me voy a sentar a escuchar que quizás parece una soncera pero no estoy muy seguro realmente de si todo el mundo le da pelota a ese tipo de cosas que son quizás cosas elementos muy básicos hay miles de cosas y además todo se potencia con la edad y se potencia con la cantidad de horas de hacer lo mismo vos te la bancás perfectamente y dices a mí no me trae ningún problema en esta silla potencia eso por 8 horas de trabajo por día durante 10 años más los inconvenientes dolores etcétera que aparecen inevitablemente con la edad o sea es algo que no podemos zafar de eso del cansancio auditivo del cansancio físico de la mala postura entonces yo recomiendo mucho trabajar en posición abrigida así sentado mirando al frente o hacia arriba si es posible yo tengo el monitor la pantalla grande está arriba entonces puedo estar no mirando para abajo sino mirando para arriba que también te genera un dolor de nuca y bueno y todas las contracturas y todo eso vienen de ahí si estás trabajando ahí sentado bien sentado y con las piernas en este caso yo me hice una especie de plataforma entonces no tengo los pies cruzados abajo como los tenía antes trabajé mucho tiempo así hasta que un día me empezaron a doler atrás de las rodillas y nada empecé a poner las piernas arriba estiradas entonces mi postura es así es como viste erguido sentado y las piernas estiradas está buenísimo ahí puedo aguantar pero muchísimas horas sin que me moleste nada así que nada son todas cosas menores pero no porque son a la larga son muy importantes pero bueno volviendo un poquitito si es que no hay ninguna otra pregunta acá justo hay una pregunta más si querés antes de pasar a la siguiente sección o bueno dice ¿cuál es tu método de trabajo? ¿qué es lo que le das más importancia en un tema hecho ahora en 2021 la voz frecuencias bajas estribillo ¿a qué hay que prestarle más atención entre comillas o dedicarle más tiempo? yo creo que 2021 pone como una ahí como un marco que personalmente no sé si estoy muy de acuerdo porque entiendo que hay un sonido 2021 muy distinto al que teníamos hace 20 o 30 años por supuesto eso no lo voy a discutir pero también está totalmente sujeto al tipo de música yo creo que ahí está la mayor variación la música pop salvando el hecho de que por supuesto por suerte nos fuimos de de las estridencias y del brillo totalmente pasado que teníamos hace muchos años porque bueno hay muchas hay muchas herramientas para hacerlo mejor la claridad de la voz sigue siendo fundamental absolutamente fundamental yo personalmente vengo mucho más del palo del rock entonces no no me gustan las voces demasiado presentes ¿no? como muy arriba la verdad que no soy muy partidario de eso pero a lo mejor a veces te toca no sé hace poco hice un disco de folclore donde las folclore de raíz donde las voces tienen que estar al frente y tienen que ser notoriamente más desprovistas como despojadas uno se imagina en un contexto de música más mainstream que por ahí tenés no sé como todo un un abrigo para la voz que hace que la voz la voz la grabás con un buen micrófono y prácticamente y con un poquitito de cámara en general funciona muy bien porque realmente hoy en día tenés la mayoría de los estudios hay buenas herramientas para hacerlo buenos pre buenos micrófonos o sea uno entonces la verdad que soy bastante naturalista en ese sentido pero hay géneros que no piden eso para nada o sea qué sé yo ahora estamos justamente hablando del del género urbano el procesamiento de la voz es como indispensable no podemos tener voces secas ni naturales vamos mucho más para un para un camino que es todo súper procesado a veces de más y por lo general con una base muy fuerte y una voz muy fuerte cosa que a mí personalmente no me gusta lo entiendo como parte de un género y creo que tiene una función que es escucharlo en cualquier reproductor y siempre se oye siempre se entiende tiene un sentido pero a mí no me gusta o sea lo que escucho una buena mezcla de por decirte algo no sé Bruno Mars por decirte algo me parece que el concepto de mezcla por lo menos para mí claramente en mi opinión es muy superior al que pueden tener la gran mayoría de los traperos de los hip hoperos que están buscando algo mucho más básico están buscando como sobresalir pasar por encima de en algunos casos lo logran yo ahora les muestro un par de ejemplos de cosas que más te dice que personalmente me gusta como suenan pero no son las más básicas en general las más básicas yo siento que tienen como un armado demasiado demasiado básico demasiado voz muy al frente bata muy al frente y no hay mucho más y ahí me parece que nos quedamos en una simpleza que de alguna manera salvando todas las distancias me recuerda a lo que nos pasaba hace 20 años con el rock esta cosa de bueno volver a lo esencial que de alguna manera también estaba propuesto por el rock chabón el rock de tres acordes y bueno tenía bajo bata guitarras y un cantante que no cantaba pero bueno era tan elemental tan básico del armado que es un poco trasladable a lo que pasa ahora en muchísimos casos pues hay otros ejemplos que por supuesto no pero no me por eso digo cuando decimos 2021 depende de que estemos hablando hay cosas del 2021 de la sonoridad de hoy que a mí no me interesan para nada que por más que suenen bien suenan absolutamente artificiales electrónicas y cuando digo electrónicas no de ninguna manera estoy diciendo que una buena base electrónica no esté buena está buenísima pero siento que ahí está un poquito pasado es como me compré este beat le pongo una letra arriba y eso ese es el sonido 2020 2021 no sé para mí no ahora por ahí lo que estaban preguntando tenía que ver con otra cosa pero insisto va mucho más que con el año con el género hay géneros que para mí siguen sonando muy bien y que y que ahora por la posibilidad justamente de tener buenas herramientas pueden sonar mucho mejor en ese sentido si te diría desde lo clásico te diría las voces y el low end si toda la parte de graves y subgraves que es lo que más ha crecido lo que más se ha perfeccionado digamos en estos últimos años antes era como casi inevitable la bola y ahora tenés muchas posibilidades de hacer sonar tu bajo bien definido tu bombo bien definido está muy claro en qué rango de frecuencia está jugando cada uno y es producción también no es solamente la mezcla si en la producción vos tenés claro qué sonoridad de bombo vas a usar y tenés afinado el tambor para que entre sí no se genere esa especie de nube y el bajo está colocado en un determinado lugar y el rango en el que va a tocar el bajo si todo eso está como de alguna manera pensado dentro de un espectro de frecuencia no vas a tener ningún problema hay temas como American Idiot por ejemplo que lo sigo poniendo de referencia porque suena muy bien y muy fuerte en donde la gran clave está en el arreglo es una guitarra filosa que no se toca con nadie un bajo que te parte la cabeza una batería que te parte la cabeza y una voz que está solita en un lugar que hasta podría estar si querés hasta más bajo y no se más bajo de volumen digo y no se y no se molestaría con nadie ¿por qué? porque esto está pensado desde el arreglo ahora cuando en el arreglo empezás a pensar capas y capas y capas de cosas que se se solapan una con la otra y obviamente en algún momento va a explotar no vas a llegar ni al mastering ya en la mezcla vas a tener una dificultad enorme porque todo va a tender a estar aplastado contra el techo ¿por qué? porque está justamente en el mismo rango de frecuencia eso es producción y no es otra cosa más que producción y es el error grave de creer que todo tiene que tocar todo el tiempo y que las guitarras tienen que sonar todo el tiempo que las tompetas tienen que sonar todo el tiempo que las voces y los coros no, dejar que cada cosa suene en su momento no se van a solapar y vas a tener un resultado mil veces mejor con mucho menos entonces a veces se le echa la culpa al mastering de cosas que en realidad vienen ya mal pensadas desde la producción bueno no sé vi algo en el chat no sé si es una pregunta para mí o qué pero claro me refería a rock, pop y género urbano mainstream más que nada ok bien bueno entonces lo que voy a hacer ahora es compartirles una un keynote lo voy a poner desde acá un segundito yo tengo la posibilidad de compartir pantalla ¿me habilitaron? Gaby ok bien bien ahí estoy compartiendo perfecto bueno entonces vamos a darle play a esto así podemos hablar en concreto sobre espero que se vea porque también el punto es cuánto llegan a leer pero igual yo se los voy contando ¿no? o sea espera un cachito esto es básicamente la cadena completa de mastering de mi estudio ¿sí? que se ven un montón de etapas porque algunas son digitales otras son analógicas y lo que quiero es contarles cómo interactúan entre sí y después hablarles de cada una de esas etapas puntualmente lo primero es que la mezcla siempre me va a llegar en formato digital o sea no hay otra manera porque hace muchísimo tiempo que no recibo mezclas en cinta analógica entonces me llegan en disco rígido en Wittraganse y a partir de ahí yo parto de esa mezcla digamos mi mezcla va a ser va a estar en una sesión de Pro Tools después les muestro cómo se configura la sesión de Pro Tools para que vean de dónde físicamente está alojada digamos y va a pasar primero por una etapa de de corrección que es a lo que yo me refería antes es con la ecualización sustractiva dinámica ¿sí? o sea no es una si se a ver cómo hago para que identifiquen de qué etapa estoy hablando tendré que mostrar acá con con este bueno con este cursor ¿se ve no? ¿se ve? ¿alguien me puede contestar? bien el cursor no se ve se ve el Excel pero no el cursor ah el cursor no lo ves ah porque yo lo estoy viendo acá pero pensé que vos lo veías también ok tenés razón pero si no decís columna y número bueno esa es una buena idea tenés razón bueno en K7 o K5, 6 y 7 tengo la primera etapa de ecualización sustractiva que es la TC Electronic la TC Electronic es básicamente una consola de mastering que yo la instalo ya desde el principio porque tiene una gran ventaja y es que se puede configurar completamente tiene cuatro motores de DSP ¿sí? los motores normalmente se los conoce o sea viene del inglés los engines entonces esos motores de DSP son básicamente chips ¿sí? un microprocesador que va a ejecutar el algoritmo que yo le pida y esos cuatro motores son totalmente independientes al punto que yo los puedo rutear de la forma que quiera puedo hacerlos salir y entrar por inserts físicos o puedo encadenarlos de manera lógica dentro de la consola cuando digo lógica me refiero a que el encadenamiento no tiene cables ¿sí? que es interno la lógica interna del equipo entonces en este cuadrado este rectángulo azul el primero que ven arriba K567 se ve el primer módulo de la ticia electrónica que tiene una función de corrección que a veces no la uso pero si yo sé que por ejemplo el bajo vino fuerte como decíamos antes o hay mucha agresividad en las guitarras entonces ahí me voy más arriba me voy a 2K8 por ejemplo controlo un poquito dinámicamente ese rango de frecuencia para que antes de entrar a la cadena analógica yo pueda este moderar digamos la la respuesta del compresor porque si lo sobreexito obviamente voy a tener una respuesta que no me interesa tener en el compresor yo no quiero que el compresor esté reaccionando a un exceso de agresividad en la guitarra o un exceso de bombo o un exceso de 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 bajo de energía en el bajo si me importa que reaccione de una manera suave y moderada al al estímulo general que es el total de la mezcla salvo por supuesto que yo esté haciendo este mastering y trabajando sobre puntualmente no sé el par de batería bueno en ese caso va a ser distinto pero hablemos de un mastering convencional donde se trabaja en estéreo sobre todo en estéreo después yo voy al siguiente cuadrado o rectángulo que sería N 5, 6 y 7 que es el Waze ¿por qué intercalo ahí el Waze? porque el Waze tiene varias funciones ahora les voy a contar las que yo uso básicamente pero es por un lado un deésser por otro lado un muy buen limitador tiene un breakwall limiter que es espectacular y tiene también dos funciones que incorporaron en el MK3 que son compresión paralelo y MS para cualquiera de esas funciones yo voy a necesitar que la señal esté muy fría todavía o sea no haber empezado a comprimir porque voy a romper todo porque si trabajo sobre señal ya muy procesada con un grado de compresión alto y a mucho volumen el Waze no se la va a bancar entonces lo pongo al principio cuando todavía no entré en la cadena de compresión para que haga el trabajo que yo quiero que haga que es básicamente en muchos casos un poquito de apertura de la imagen estéreo un poquito estoy hablando de un 20% nunca más que eso y un 20% a veces es mucho entonces si se fijan abajo no sé si se llega a leer pero bueno hay un código de colores el código amarillo es qué track representan dentro del Pro Tools entonces venimos con el primer rectángulo que es Mix después cuál es el canal digamos de entrada que ese es el color verde el canal de salida que es el color rojo y cuál es el equipo que es el color azul entonces hasta ahora tenemos el track Mix del Pro Tools entra primero a la TC Electronic al primer engine el primer motor de DSP para una corrección generalmente sustractiva o sea una ecualización sustractiva en modo dinámico para eso utilizo un algoritmo que es muy parecido al de un DSR pero que se usa mucho más abajo en frecuencia en vez de trabajar en 8K lo pongo en 100 Hz por ejemplo o en donde sea en 200 en lo que yo necesito de ahí voy al Waze y si es necesario abro el estéreo un poquito o lo cierro porque puede pasar que a veces pasa lo contrario como hoy en día hay tantas herramientas de MS que se usan muchas de ellas en la mezcla ya viene la mezcla medio desarmada justamente por tanto MS entonces lo que hago es volver a recuperar un poquito el centro y recupero el bombo el tambor la voz etcétera haciendo el efecto inverso o sea haciendo prevalecer el M de ahí el siguiente rectángulo que está en Q 5, 6 y 7 es el auxiliar 1 esto quiere decir que yo voy por un canal auxiliar del Pro Tools ¿a dónde voy? bueno entro digital salgo analógico ¿si? ese canal auxiliar me va a llevar a un output físico que entra a la cadena analógica esta cadena analógica es la que vemos en el segundo renglón y que está totalmente normalizada pero esto no quiere decir que yo no pueda saltear la normalización y hacer una inversión de orden de lo que yo quiera el orden en el que yo prefiero usarlos usar los equipos no importa si están en bypass o no pero digo el orden que para mí funciona mejor es el de los Manley Box Box que son dos obviamente porque cada uno es mono el Manley Box Box es un preamplificador valvular que tiene básicamente tres etapas en RIA 4 la etapa de preamplificación valvular justamente la etapa de compresión la etapa de diécer y la etapa de ecualización de eso yo casi utilizo solamente una a veces dos o sea la etapa de preamplificación valvular es muy interesante porque agrega un color una distorsión armónica que puede ser deseable para algún tipo de música cuando queremos un poco más de rock cuando queremos un poco más de aspereza en las guitarras o en el tambor o en algunos platos entonces le agrega un color interesante que en general está entre 3 y 6 o 7K y que es bastante irreemplazable cuando cuando pongo los Manley como que realmente siento que ese color no lo puedo conseguir con nada pero los uso poco los uso cuando realmente hace falta y una intervención que no es mucho más de insisto en porcentajes es difícil medirlo pero que no es muy notoria es para darle un color no lo usaría nunca por ejemplo en música clásica o en un tango porque me generaría el efecto contrario a la calidez que estoy buscando pero a veces en vez de calidez quiero un efecto más de de agresividad que no está dado en la mezcla y lo busco por acá después la normalización me lleva al siguiente rectángulo el segundo en la segunda fila que está en H11 12 y 13 que es el Shadow Hills el Shadow Hills es un compresor limitador que tiene muy buena fama y que personalmente creo que está muy bien ganada esa fama realmente es un equipo único absolutamente único por un montón de cosas ahora las voy a comentar más en detalle pero lo que lo hace único no es la complejidad de uso cosas que por ahí asustan un poco cuando uno ve tantas perillas la verdad que es bastante fácil de usar la complejidad la característica única tiene que ver con los colores que uno consigue y con el incremento de graves y de subgraves que son bastante atípicos de un compresor o sea uno puede trabajar un par de baterías por ejemplo donde el tambor queda absolutamente quieto es decir inamovible en su dinámica y en su color y todo el resto gana 3db y la diferencia es impresionante por ejemplo para un stem mastering puede estar buenísimo otra función que yo uso bastante es el realce del brillo que eso para eso el shadowhills tiene personalidades hay tres muy claramente diferenciadas que son el níquel el iron y el steel como el dueño de la fábrica de shadowhills es un ex militar que tiene su formación académica estos equipos se inventaron para el ejército el tipo está completamente convencido de que seguimos en guerra más o menos y tiene su digamos todo el sitio web por ejemplo no sé si lo sigue teniendo o no pero había que hacer una búsqueda del tesoro para encontrar el mapa el mapa perdón como se llama el plano el manual de usuario ese tipo de cosas que bueno son bastante bastante atípicas y muy pintoriscas también pero bueno también de alguna manera explican la estética que tiene el equipo el dueño se llama Peter Rearte lo conozco y me cae muy bien pero bueno es un personaje absoluto bueno después entonces el GML que es el Massenburg el compresor de mastering del 2030 que está en el tercer cuadrado en K 11, 12 y 13 y este que me me sirve como complemento de color digamos lo que tengo en el Massenburg es particularmente un control de histéresis que si bien lo uso muy poco porque la verdad que no es algo que esté insertado en la cadena en forma constante ni mucho menos pero es interesante a la hora de evaluar qué es cuál es el programa musical con el que estoy trabajando la histéresis es básicamente qué tan rápido cae la señal después de un pico y en función de esa histéresis yo puedo controlar el Slow RMS y el Fast RMS para hacer que el compresor reaccione a eso entonces tengo una serie de controles que me dan la relación entre el Slow y el Fast o entre el PIC y el Fast el factor de cresta y este perdón Slow entre Fast y Slow o entre PIC y Slow eso dije correctamente entonces puedo evaluar puedo hacer que el compresor reaccione de muchas formas distintas lo cual está bueno pero si lo tuviera que resumir en una característica general es un lindo ecualizador además de la función de compresión para resaltar los PIC los perdón los extremos del espectro de frecuencia bien arriba y bien abajo le da como un brillito y hace como una especie de B corta bastante interesante y suave muy diferente de la del NIV que lo que hace es que es el que viene ahora en 11, 12 y 13 el NIV como les dije es lento y la curva se pone como más espesa en la zona de 120 a 250 más o menos toda esa zona de esa región de medios graves medios y medios graves se pone como más rica a veces no la necesitamos y por eso claramente todas estas normalizaciones se pueden bypasear muy fácilmente yo pongo un bypass y es un true bypass o sea que realmente no queda nada del equipo dentro de la cadena después el focus que si se fijan es a lo que yo me refería yo nunca prácticamente no creo que nunca uso los tres compresores juntos el Shadowhills el Massenburg y el NIV porque tienen características que en algún punto pueden llegar a hacer explotar la región de medios graves si puedo combinar el Manley por ejemplo con el Shadowhills en algún caso lo he hecho o el NIV con el Waze y después utilizar la compresión o no la compresión sino la el aumento de ganancia del Focusrite el Focusrite es ecualizador básicamente como les dije el control de ganancia es lo más transparente que conozco ustedes suben 5 dB y efectivamente sube todo 5 dB con la misma respuesta no se modifica es muy impresionante por eso está todo pasando por ahí es el único equipo por el cual pasa todo siempre porque además es totalmente neutro si yo no hago nada efectivamente no colorea la señal y de ahí voy al Labri que es el convertidor analógico digital del cual depende todo el reloj de la cadena entera o sea yo tengo un montón de equipos digitales que ahora vienen en la etapa en la fila de abajo cuyo reloj está enganchado al Labri igual que el Pro Tools el Pro Tools también está en modo reloj externo y eso tiene un sentido y es que no puede haber dos relojes comandando el sistema digital si los hay tenemos un problema seguro porque por más que los dos relojes estuvieran exactamente en la misma frecuencia supongamos que trabajamos a 44 100 bueno pongamos que los dos estuvieran disparados exactamente estuvieran operando exactamente a 44 100 cosa que nunca pasa no se dispararían exactamente en el mismo instante entonces ahí ya tendríamos un corrimiento y ese corrimiento genera un error de base de tiempo que es conocido como jitter y que se traduce en pops y clics y ruidos bastante molestos y visibles que aparecen en general en las zonas de bajo volumen o sea típicamente lo podemos encontrar en un fade out por ejemplo o en lugares en los que es más perceptible si esto si estamos masterizando punk y está todo al mango todo el tiempo no nos vamos a enterar de eso pero en la gran mayoría de los casos el jitter se percibe como una falta de definición en momentos en los que la definición es crítica bueno entonces el Labri hace del reloj patrón de todo es absolutamente estable es el reloj más estable de todos y por eso todo va colgado ahí y hace la transición a la etapa digital la etapa digital empieza en la en la tercera fila con el rectángulo amarillo que está en E18 19 20 que es un canal auxiliar o sea yo ahí vuelvo a entrar al Pro Tools porque obviamente ya estoy en modo digital de vuelta a partir de esa conversión el Labri me entrega una señal que entra al auxiliar 2 y de ahí sale a la cadena digital la cadena digital es la TC Electronic que es acuérdense que tenía 4 engines 4 motores de DSP entonces el segundo tercero y cuarto quedan todavía disponibles para que yo pueda hacer cualquier corrección fina está claro que la cadena analógica hace todo el ajuste grueso y la cadena digital tanto al principio como al final hace el ajuste fino entonces la TC Electronic en los engines 2, 3 y 4 es como se llama es la que me permite hacer el ajuste fino de por ejemplo algún otro rango de frecuencia en el que yo necesite hacer por ejemplo una corrección mínima que puede ser sustractiva igual que la primera que había hecho puede ser a lo mejor un este un brick wall limiter para sacarle un poquitito más de volumen a lo que ya le gané acá ya la señal viene bastante caliente la temperatura de señal es alta y por otro lado puede ser que necesite algún proceso complementario por ejemplo un poco más de apertura del estéreo o por ejemplo algún diésser puntualmente porque a lo mejor hubiera sido correcto hacerlo en la mezcla pero no se pudo entonces este es el momento de hacer esas últimas correcciones de color que a veces son muy muy finas y estoy trabajando con un ancho de banda de 0.25 de octava nunca más que eso entonces son correcciones muy precisas como decía antes más de cirujano de ir a sacar los quistes antes de que se hagan más grandes después todavía paso por dos etapas más por los Z-Systems el rectángulo que ven ahí en K18 19-20 el Z-System es un equipo ahora les voy a mostrar la foto un equipo de tres unidades de rack enteramente digital o sea yo entro ASBU y salvo ASBU no hay conversión en el medio igual que con la TC y ahí lo que hago es una corrección de color que generalmente no es necesaria porque en ese punto alguna cosita puede hacer falta pero siempre muy mínima lo que es interesante es que ese equipo tanto como el que le sigue el ZCL que es un compresor limitador son equipos que trabajan en el 5.1 es decir puedo trabajar la compresión o la ecualización del subwoofer si quiero entonces los puedo usar para cualquier punto de mi si yo estoy trabajando en una mezcla 5.1 estos equipos son absolutamente necesarios porque todo el resto son estéreo entonces estos digamos estos últimos retoques que básicamente el que puedo trabajar es el último de todos el que está en N181920 el ZSystems compresor limitador ahí se ve como ZCL ese equipo me permite un último DB de ganancia cuando ya no tengo más resto por ningún lado ya no tengo cómo sacarle ese equipo me lo da hay que tener cuidado porque es bastante sensible la rotura entonces si yo entro ahí al límite de la saturación no me va a funcionar pero cuando no tengo de dónde sacar ese DB extra este me lo da y no solamente me da un DB de volumen sino que me da una curvita arriba en 6-7K bien interesante que se mantiene hasta el final del espectro entonces es como un pequeño shelf de un DBcito muy muy interesante después bueno vuelvo a entrar obviamente al Pro Tools al auxiliar 3 que sería el rectángulo amarillo que vemos en Q181920 y ahí sí ya entro al track de master o sea ese track es donde yo guardo mi master si quieren ahora pasamos a ver puntualmente cada uno de los equipos no sé si hay alguna pregunta hasta acá alguien que me pueda contar por acá ninguna duda Andrés no sé si Gaby tiene algo sí sí bueno algo dije antes de eso me voy a abrigar algo dije antes de eso yo no estoy de acuerdo pero pero bueno alguna gente puede pensar que lo digo porque trabajo en mastering y para que no me saquen trabajo la verdad la verdad es que no creo que se haga un buen trabajo si la misma persona mezcle masteriza porque creo que no tiene objetividad y antes hablamos de la importancia de la objetividad en el mastering porque creo que es lo más importante que le podamos dar o sea si yo no tengo objetividad a la hora de masterizar no puedo corregir nada de lo que se haya hecho antes porque esa objetividad es absolutamente imprescindible entonces creo mucho en que si la misma persona termina de mezclar y empieza a masterizar aunque lo haga el día siguiente o dos días después no importa pero ya sabe exactamente todo lo que hizo lo que va a hacer es continuar en el mismo camino exactamente igual que lo que ya planeó para lo cual hasta lo puede hacer en la mezcla y es lo mismo realmente hay un proceso más y digamos está más tiempo para hacer lo que ya sabes que vas a hacer lo que puedes hacer en la mezcla hacerlo en la mezcla y listo ahora creo que la gran diferencia de lo que el mastering puede aportar es hacer quizás alguna otra cosa que al que mezcla no se le hubiera ocurrido porque ya está totalmente metido adentro entonces insisto en la importancia de que la revisión de mezcla es la primera parte del mastering yo escucho la mezcla y digo está buenísima pero me parece que acá el tambor queda un poquito fuerte o el no sé qué sé yo la voz está un poco metida en esta parte entonces son como conexiones muy puntuales o fíjate que no sé este tom está demasiado resuena demasiado entonces me genera una nota en 160 qué sé yo este tipo de cosas que son muy difíciles de apreciar para el que está metido adentro por eso no creo en la ventaja de hacer la misma la misma persona los dos procesos más bien creo en lo contrario creo que el equipo de trabajo el armar entre varios con la especialidad de cada uno el mejor equipo posible es insuperable bueno les quería mostrar los equipos uno por uno este es la TIC Electronic bueno obviamente son fotos bajadas de la web como les dije al principio para los que estaban podía agarrar el celular y mostrarles así cada equipo pero me pareció una manera demasiado como demasiado poco profesional de mostrarles algo porque la verdad que no lo van a ver bien tampoco y no tiene mayor sentido creo que se entiende lo que estoy diciendo mostrando la foto y cada uno puede perfectamente ver después cada uno de estos equipos en la web y manual de usuario etcétera pero como además no estoy recomendando en particular ningún equipo solo estoy contando los que yo tengo no tiene mayor sentido ver todas las pantallas de ningún equipo en este caso en particular los faders motorizados tienen la función de controlar esos cuatro engines esos cuatro motores de DSP que me van a permitir cargarles a cada uno el algoritmo que yo quiera y modificar esos algoritmos de la manera que yo quiera para que realmente cumplan una función muy específica entonces por ejemplo puedo tener yo típicamente tengo ahora mismo si les cuento lo que tengo ahora tengo en el primero un ecualizador dinámico que está puesto en 100 hertz con una curva de 0.25 de octava o sea una curva me refiero a un ancho de banda 0.25 de octava una relación de compresión de 1 a 1.5 un ataque de 0.3 milisegundos y un release de 20 milisegundos con un umbral de menos 20 de B eso claramente no les dice nada porque no quiero decir hay que verlo aplicado a un ejemplo pero esos son los parámetros que yo puedo controlar y un umbral de menos 20 de B quiere decir que cualquier exceso de energía que supere esos menos 20 de B hacia abajo digamos este bueno perdón hacia arriba este va a ser filtrado en ese rango de frecuencia en ese ancho de banda con ese ataque y con ese release pues controlo todos los parámetros y efectivamente es un multibanda pero muy muy preciso y muy rápido por eso usa el algoritmo de un diécer pero aplicado a un rango de frecuencia diferente después ah bueno una cosa que me olvidé de contarles en el anterior perdón es que esos esos cuatro motores de DSP son totalmente interrelacionables como les había contado antes hasta incluso podría si quisiera ponerlos en paralelo igual no tiene demasiado sentido en una cadena de mastering pero bueno puedo generar la el solapamiento que yo quiera si lo puedo poner por ejemplo uno al principio como estaba en este caso y los otros tres al final puedo poner dos al principio y dos al final puedo poner los cuatro juntos y la versatilidad que tiene es total entonces me parece que ahí justamente radica la gran ventaja de tener este equipo intercalado en la cadena en distintos momentos al principio cumple una función y al final cumple otra función el segundo engine por ejemplo también es un es un control dinámico en con el mismo algoritmo pero en un K en vez de estar en 100 Hz como estaba el otro está en un K y el tercero hace lo mismo pero en 3.06 K el cuarto no ya es un break wall limiter o sea que hay tres controles dinámicos de de frecuencia que lo que hacen es restar energía en determinado lugar muy puntualmente bueno después el DS1 Waze que la verdad que tiene como les dije antes varias funciones muy importantes la de diécer es fundamental pero yo me acostumbre mucho a usar el diécer de la ticia electrónica entonces casi no lo uso la función de de break wall limiter es muy buena pero por el lugar en el que yo tengo insertado el Waze que en este caso está al principio de la cadena y antes de la etapa analógica tampoco lo uso podría cambiarlo de lugar perfectamente y usarlo al final por supuesto pero me perdería la función más importante lo que yo más uso le doy que es la de apertura del estéreo o cierre del estéreo el trabajo con el MS que para mí es muy importante y este equipo lo hace muy bien entonces yo trabajo básicamente el control dinámico a partir de poner el equipo en modo MS y setear cuánto le quiero dar de de umbral y de ganancia al M y al S y obviamente también filtrado porque si se fijan el control de frecuencia que tiene el equipo este en el medio me va a permitir hacer cualquier tipo de filtro tanto un filtro tipo notch como un tipo high pass o low pass entonces yo puedo perfectamente decidir si quiero trabajar los sides con solamente en el rango de 3 a 6K por ejemplo y las perdón si justo hubo hubo un mini corte ¿no? ah ¿en serio? perdón perdón si no hubo como un como un pequeño corte ah mira bueno no sé cuánto se cortó fue al mínimo no no fue una cosa muy mínima fue creo que 5 segundos una cosa así bueno bueno no me di cuenta entonces nada decía que se podía controlar absolutamente el la imagen estéreo a partir de hacer un un control de de frecuencia específicamente en cada uno de los de los de los dos de las dos modalidades ¿no? si yo trabajo en el MS puedo aplicar por ejemplo la contención del sublow típicamente puedo hacer eso o a lo mejor un refuerzo del bombo a lo mejor necesito un poquito más para que no se me pierda y en los sites voy a hacer probablemente medio lo contrario ¿no? voy a querer expandir un poquito pero sin sin generar estridencias excepto que la mezcla venga carente de brillo entonces ahí lo hago intencionalmente pero el control de ecualización lo que me permite es que el trabajo sobre el MS no no se oiga artificial no se oiga exagerado muchísimas veces está pasado se le da mucho digamos mucha rosca el MS y lo que termina pasando es que se pierde el centro se genera como un un sonido mucho menos al pecho digamos muchísimo menos concentrado la imagen el ancla digamos de la información mono se pierde y definitivamente no ganamos nada porque si yo escucho la mezcla con y sin ese proceso me quedo con la mezcla sin proceso absolutamente entonces hacerlo en el mastering es de una manera muy controlada y obviamente para en algún caso restaurar el efecto o reparar el efecto de lo que se hizo mal en la mezcla cuando no nos queda otra vuelvo voy perdón al siguiente equipo que es el ya entramos en la etapa analógica la cadena de compresores como les conté antes el primero es el Manley Box Box que tiene cuatro etapas acá se ven muy claramente las cuatro son etapas valvulares y yo uso mucho más mucho a ver no mucho pero lo uso del Manley lo que más uso es la etapa de preamplificación o sea la primera arriba a la izquierda porque es muy interesante el color que le agrega y no es solamente el input sino que también es el control de ganancia que ven ahí en la perilla eso en realidad lo que está haciendo es liberar para los que saben un poco más de electrónica liberar la cadena de el circuito de realimentación negativa digamos como cualquier amplificador tiene un circuito de realimentación negativa si fuera positiva sería un oscilador pero en esa realimentación negativa lo que estoy haciendo es mantener más controlado más lineal al amplificador si libero un poquito la realimentación le doy un poquito más de libertad de acción vamos a decir así lo hago más a lineal y me cuesta un poquito más controlar predecir exactamente su salida pero bueno dependiendo del tipo de temperatura de señal que yo quiera lograr voy más abajo o más arriba si voy más arriba estoy liberando el circuito de realimentación y eso se va a traducir en un color mucho más intensamente de medios y agudos sobre todo en los 5 o 6K y eso es algo que en algún caso puede ser deseable no mucho por lo menos nunca lo usé al máximo pero digamos en 45 o 50 si lo puedo llegar a usar porque siento que le da un colorcito lindo que para algún tipo de música es deseable después viene la etapa de compresión la etapa de compresión la uso para grabación de voces es muy linda y muy sutil muy suave pero no lo uso en el mastering y tampoco uso el 10er digo lo usaba antes de tener herramientas mejores creo que el 10er del Maldey Boxbox por lo menos no es mi herramienta favorita y la ecualización alguna que otra vez la puedo llegar a utilizar pero confío más en el Focusrite entonces como ven tengo un equipo que me permite cuatro funciones muy importantes las cuales casi siempre uso una sola y esa es otra conclusión también importante es decir uno a veces cree que está malgastando la plata porque compras algo y usas nada más que una parte pero esa parte hace algo que ningún otro equipo puede hacer entonces ya solo por eso está justificado todo lo demás viene de regalo si lo usas o no es como medio no digo irrelevante pero lo más importante es esa para la cual sacas ese sonido que ningún otro equipo te puede dar y que en tu cadena de mastering cumple una función muy importante después el Shadow Hills del cual hemos hablado un poquitito pero que básicamente lo voy a explicar más en detalle nosotros tenemos dos compresores dos etapas de compresión el óptico y el discreto el compresor óptico es el que fue desarrollado justamente para fabricaciones militares en Estados Unidos y tiene la característica de cualquier óptico es lento transición lenta pero suave linda interesante y personalmente yo nunca lo uso más de les digo como lo tengo puesto ahora me voy a fijar porque no quiero mentirles pero básicamente la configuración en la que yo lo tengo que es mi configuración preferida es ya les digo tengo puesto el el umbral en 7 y tengo puesta la ganancia en 10 eso no es digamos no es casualidad en realidad lo que hago lo que hice cuando calibré el equipo fue ponerlo en modo óptico si bien que el medidor tiene tres tres modalidades que es óptico discreto entonces en óptico lo que yo veo es cuánto está reduciendo y hice pasar señal por ahí al volumen al que normalmente voy a trabajar dentro de la cadena que por supuesto es variable pero tomando un aproximado de qué volumen estoy manejando en esa etapa de la cadena y fui regulando el umbral y la ganancia hasta que el promedio de compresión me da en el orden de un dB cosa que es mínimo yo no quiero que se oiga mucho la compresión no me interesa no estoy haciendo una compresión audible porque justamente estamos en una etapa en la cual no necesito eso estamos en una etapa en la cual la compresión tiene que ser lo que llamamos el glue o sea la integración la amalgama de los distintos instrumentos y de la mezcla en general y de las distintas el low end con el mid y el high end esa compresión me sirve y me interesa pero no que se oiga si empiezo a aplastar los transientes definitivamente estoy en un camino que no me interesa que no me sirve entonces mi regulación de cantidad de compresión en el óptico tanto como en el discreto pasa exactamente por el mismo lugar es decir yo quiero que se oiga muy poquito quiero que se oiga en el rango de un dB mi operación esté en el rango de un dB no más si hago este mastering es distinto porque entonces si puedo usar eso como decía antes para pasarlo por todo el stem de batería el estéreo y ahí a lo mejor si le doy una compresión un poco más interesante pero ya estamos hablando de una etapa que prácticamente corresponde a la mezcla porque la definición de compresión que le vamos a dar o sea las tomas de decisiones con respecto a la compresión del bombo o del tambor son corresponden a la etapa de mezcla de ninguna manera más entonces no creo mucho en eso de rosquear un compresor hasta que aguante porque este compresor va a aguantar lo que uno le pida pero termina siendo muy nocivo para el resultado final porque se oye mucho la compresión y esa compresión debió haber sido dada sobre elementos individuales en la mezcla y no sobre todo el estéreo si voy más para abajo ahí sí ya tengo los controles del compresor discreto y que son nuevamente no tienen ninguna ciencia por eso digo que en sí mismo porque se ven muchas perillas grandes es bastante simple de usar es básicamente la relación de compresión el ataque el ridis el umbral y la ganancia nada que no hayamos visto en ningún otro compresor lo que sí es interesante es como uno y el otro se se linkean es decir utilizando los dos yo puedo tener una buena combinación de colores porque acuérdense eso los compresores son ecualizadores y cada compresor le pone su personalidad en este caso en particular las personalidades están absolutamente de manifiesto porque además lo dice claramente como les mostraba antes es níquel iron y steel que obviamente por esta cabeza militar que tiene Peter Rearte definitivamente los colores para él significan mejor dicho los metales significan algo pero bueno si nos guiamos por el resultado acústico que es lo que importa el resultado sonoro mejor dicho la verdad que níquel tiene una característica bien interesante de curva rica en brillo o sea esencialmente empieza yo diría que en la zona de 5 o 6K anotarse una riqueza bien interesante y suave como sedosa no es agresiva en cambio si nos vamos más para abajo con la perilla de las personalidades de los metales en iron vamos a tener un color notablemente menos brillante y más enriquecido en el en la zona de medios graves más graves que medios graves y si seguimos para abajo en steel ya es directamente cercano a la distorsión de graves o sea es un empuje en el low end que bueno puede hacer falta en algún caso muy puntual pero yo prácticamente no lo uso mis dos personalidades favoritas en el shadow hills son nickel y iron y la combinación esencialmente de usar o no el óptico cuando quiero a lo mejor hacer un ataque un poquitito más rápido porque ya les digo el óptico tiene un ataque naturalmente lento y eso lo puedo deslinkear muy fácilmente haciendo conectando o no el óptico o conectando o no el discreto si quisiera tengo la opción de dual mono para trabajar los dos canales por separado y tengo también la opción de hacer un corte un filtro en el sidechain para que el compresor no sea sobre excitado en este caso por las bajas frecuencias ese corte si mal no recuerdo está en 90 hertz si no hay 90 son 100 pero anda por ahí y es como para que los graves y subgraves no sobre exciten la etapa de compresión eso aplica tanto para el discreto como para el óptico si yo lo desligo lo que hace lo que hace ese filtro es quitar toda esa región de graves y medios graves para que el compresor trabaje con lo que venga de ahí para arriba lo interesante en la versión de plugin que yo no la tengo es que le ha agregado un montón de cosas que mejoran eso y lo hacen más versátil todavía por ejemplo no solamente puedo elegir darle ese filtro al sidechain sino que puedo elegir en qué frecuencia dáselo y es seteable con una perilla que lo puedo digamos decir bueno hasta acá este filtro va al sidechain a lo mejor el filtro está puesto en 300 hertz depende de lo que yo quiera hacer y después tengo el monomaker para hacer todo mono a partir de cierta frecuencia y el width para poder abrir la este la imagen estéreo cosa que viene bien yo en este caso no lo necesito porque lo hago con el Waze pero si no tuviera Waze tendría que encontrar alguna forma de hacer o sea que perdón Andrés que te interrumpo un momento este compresor nos trae una matriz mid-side incorporada dentro del mismo en la versión plugin ah en la versión plugin ok bien bien eso está bueno yo pensé que la no 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 por eso son 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 características del plugin que no están en el en el hardware que en mi opinión lo mejoran incluso lo que pasa es que bueno yo tengo mi mi opinión formada con respecto a plugins versus equipos reales creo que el plugin no deja de ser una este una aproximación que tiene sus otras este dificultades por decirlo así por ejemplo típicamente yo le cuelgo 8 plugins que es lo que típicamente voy a hacer en una sesión de mezcla le voy a poner varios cada uno sobreexige obviamente al microprocesador principal que tiene una función esencial que es play rec si tiene esas dos funciones y tiene que cumplir con eso a rajatabla en eso no puede fallar todo lo demás lo va a hacer en el tiempo que le sobre entonces si yo le cuelgo y le sigo colgando y le sigo colgando voy a depender del recurso de máquina y el recurso de máquina a veces no alcanza y si no alcanza esos procesos que tan bonitamente me muestran en la interfase tal vez los estoy haciendo de una manera mucho más aproximada que lo ideal entonces yo empiezo a claramente yo no voy a poder resolver una serie de infinitos términos para una ecualización compleja pero porque los infinitos términos no existen digamos no se pueden aplicar en la práctica pero ya si de eso pasamos a un redondeo o un truncado peor de una operación matemática que debió ser mucho más compleja por falta de tiempo bueno estamos empezando a suponer que hace cosas que en realidad no hace pero insisto esto no es para tirarle ningún palo a los plugins es una digamos plugins que tienen algoritmos maravillosamente bien desarrollados y que copian muy bien lo que hace el equipo analógico ahora si tengo que elegir creo que en el 100% de los casos me quedo con el equipo analógico y a veces estas funciones adicionales que traen son maneras de también motivarte a que te lleves la versión digital me parece muy importante volviendo un poquito a la a la idea de los compresores de los múltiples compresores en una cadena de mastering que si algo vamos a introducir sea puramente lo necesario porque si no lo más probable es que vayamos en la dirección contraria es decir estamos haciendo una compresión de algo que no necesita ser comprimido por lo cual cuantas más variables tengamos sobre el grado de compresión que le vamos a dar y sobre la etapa sobre el momento de la canción en el que esa compresión va a ser aplicada mejor la mayoría de los compresores no tienen tantas variables pero en este caso si las tenemos entonces me parece que hay un punto en el cual no sé si se acuerdan como mostraba antes el gráfico en el cual un compresor venía atrás del otro nosotros recordamos el orden en el que están nosotros tenemos el Manley Boxbox tenemos el Shadow Hills y tenemos el Massenburg y al final de todo tenemos el Nib no es casual esta selección y tampoco es casual que estén esos compresores y no otros tiene que ver con que cada uno provee un parámetro de control diferente sobre la cadena así como les conté al principio el Manley les da mayor posibilidad de crecimiento si se lo quiere llamar así o de si sería digamos de se hacen más espectaculares vamos a ponerlo en otros términos los los armónicos porque empezamos a trabajar fuertemente sobre la zona de 3 a 6 K y necesariamente la personalidad de ese compresor lo va a llevar a que se queden más expuestos todo el rango medio y medio alto mientras que por ejemplo lo que pasaría con el el Shadow Hills es medio lo contrario en la zona de medios graves y graves vamos a tener una un realce muy notorio por lo menos trabajando en la personalidad de Iron no tanto en la de Nickel pero cuando llegamos al al Massenburg es una especie de B corta suave sutil que suma un poquitito abajo abajo estoy hablando de la zona de 80 90 Hz y un poquitito arriba en la zona de 8K bien usado es un compresor que tiene un color y una personalidad dulces no es de ninguna manera agresiva y no es lento precisamente porque puedo adecuar la velocidad de respuesta y de release a lo que necesita el programa musical en cambio el Nib que es el último en la cadena es el que por definición es lento me va a dar una riqueza de medios graves lo dije antes en la zona de 120 a 250 y lo que en general eso va a proveer es como una solidez de bajo que muchas veces viene muy bien porque es algo que tiende a necesitar un poco más de empuje ahora lo que me pasa en contraposición si uso el Nib de una manera un poquito exagerada es que el bajo crece efectivamente se nota más presente pero se pone un poquito más como nube digamos empieza a a ser menos definido entonces previo a eso por lo general y a veces hasta a la salida también pero en general previo pongo un corte un filtro un ecualizador dinámico que en la zona de 130 140 quita un poquito de esa nube para que yo pueda agregar el resto de medios graves pero sin generar bola eso es a lo que me refería con el control específico y como de cirujano de determinado rango de frecuencia que no lo podemos atajar en analógico lo tenemos que atajar en digital es decir puntualmente el lugar que yo sé que me va a generar una bola que depende por supuesto de lo que esté pasando musicalmente pero sé que el Nib va a trabajar en esa región sin discriminación entonces voy y puntualmente corto para que algún lugar de alguna banda de frecuencia que me esté molestando no se me pase de la raya eso es en cuanto a la digamos la diversificación o la si se lo quiere llamar así la variabilidad que puedo tener a la hora de elegir compresores nunca voy a usar todos estos compresores juntos pero sí puedo usar una combinación de dos o tres y sobre todo combinados con otros procesos como el del Waze como expliqué antes o como por ejemplo el mismo Labri el Labri que con la conversión en el proceso de conversión introduce una Soft Saturation que me puede dar una un muy buen complemento a la compresión es una limitación en realidad pero funciona muy bien como complemento de alguna compresión un poco más con menos fineza por eso digo que toda la etapa analógica cumple la función de ajuste grueso y la etapa digital empezando por el Labri cumple la función de ajuste fino el Focusrite como les conté antes es el lugar por donde pasa todo si se fijan es isomórfico es decir que está hecho de manera que los componentes en la en el canal izquierdo y en el canal derecho están exactamente apareados esto quiere decir que si yo muevo una perilla y hago el mismo movimiento de perilla en el otro canal van a ser exactamente lo mismo no aproximadamente sino exactamente lo mismo y tiene un muy buen solapamiento de frecuencias entre una banda y la otra entonces yo puedo llegar con mucha facilidad al extremo de una banda y ya empezó a actuar el filtro que sigue entonces lo uso con mucha frecuencia para hacer recortes puntuales ya sea como les decía antes un roll off en 33 Hz es algo bastante típico algún realce de frecuencias puntuales en medios o en agudos típicamente alguna que otra vez en 110 alguna cosa que necesita un poquito de realce ahí pero en general no lo uso para quitar uso para agregar porque para quitar tengo los filtros dinámicos de la ticia electrónica y lo que si uso muchísimo es el control de ganancia que siento que es como les decía antes tan transparente que yo puedo agregar tranquilamente 5 dB en esta etapa sin que se note entonces es una manera de agregar sin colorear y de acá si nos vamos para volver a la etapa digital nos vamos al labri que bueno en uno de los tantos menúes tiene la posibilidad de trabajar la saturación con emulación de cinta eso es nada más que configurarlo en más 3 o más 6 o dejarlo afuera pero si es interesante que la digamos el color de la conversión se va a ver alterado por esa por esa la introducción de ese proceso no es obviamente totalmente inmune lo que yo hago es ir a buscar un color y ese color en general está bastante marcado por un aumento de medias y bajas frecuencias que no es no es molesto pero si es notorio y un pequeño realce en la zona de 6 o 7 K pequeño realce que es mucho menos notorio que el de los graves pero que si hace como una suerte de contención de toda la zona de low end y un pequeño realce de brillo lo uso básicamente como una forma de atajar cuando no puedo hacerlo con un compresor porque el compresor me genera una reducción demasiado evidente de los transientes o bien cuando empiezo a saturar algunas de las etapas de compresión y no puedo seguir avanzando entonces bajo aflojo la cadena digamos le quito un poco de un poco de presión sonora y cuando llego al labri utilizo hasta incluso el más 6 para llegar al máximo de volumen posible aplastado contra el techo obviamente pero utilizando esta propiedad de emulación de la saturación de cinta analógica que la verdad que funciona muy bien o sea me parece un gran adicional para un convertidor entonces si pueden si se van a comprar un convertidor porque van a utilizar equipos analógicos y van a ser una cadena híbrida busquen un convertidor que tenga la facilidad de o un soft limiter o algo similar que les permita ganar volumen en esa etapa porque es una etapa en la cual la ganancia de volumen puede llegar a ser bastante gratuita entre comillas sin demasiada sin demasiada notoriedad o sea no genera ni una compresión demasiado evidente ni tampoco salvo que nos pasemos de la raya genera saturación dentro de un rango medio de uso que se puede ver perfectamente en el peak limiter que tiene en el indicador la parte negra si ese peak limiter está tranquilo podemos pedirle todo lo que queremos porque es súper noble con esto no estoy vendiendo labre ni mucho menos estoy contando que si van a comprar un convertidor se fijen que tenga esa posibilidad porque es una etapa un agregado muy interesante a la hora de cerrar el master cuando ya no tenemos más para pedir esta puede ser la etapa en la que todavía podemos ganar más volumen y después vienen las dos etapas de como lo había contado antes que son 5.1 pero las usan en estéreo únicamente etapas de ecualización y de compresión limitación que esencialmente la voy a usar solo en el en el front o sea en el left right los dos canales principales del 5.1 porque en la mayoría de los casos trabajamos estéreo pero si hubiera mezcla 5.1 por supuesto me permite hacer lo mismo para cualquiera de los canales tanto en compresión limitación como en ecualización esto es una pequeña este un pequeño resumen digamos voy a descompartir pantalla como suele pasar con estas cosas y con estos tipos de charlas más allá del corte que es totalmente imprevisto siempre nos quedamos cortos porque siempre hay para hacer muchísimo más entonces una cosa que puedo hacer y que obviamente ofrezco para quien quiera dentro de mis posibilidades la gente que esté escuchando es que si tienen una mezcla estamos hablando de gente que vino a través de Tamaba y que convocada por Tamaba por eso lo hago porque siempre hay muy buena onda con ustedes y me gusta ofrecerlo dentro de mis posibilidades de tiempo decía si alguien tiene una mezcla que quiera mandar para que yo la escuche no necesariamente con la pretensión de masterizarla simplemente para ver qué opino y si le puedo dar algún tipo de sugerencia para que suene mejor lo hago no tiene costo y obviamente no me manden un disco entero porque no voy a poder escuchar manden un tema pero mándenlo por web y me lo mandan por wittransfer a la casilla mastering arroba andresmayo.com simplemente un wittransfer me dicen soy tal y tal te escuché en el curso de Tamaba y este acaba una mezcla si me mandan más de una no lo voy a escuchar porque no voy a tener tiempo entonces eso lo ponemos en el tenemos un drive donde compartimos todo lo que hay para escuchar bueno lo pongo y en la medida de lo posible dentro de una semana les contesto si les sirve es totalmente gratuito es lo mejor que les puedo ofrecer porque siento que nos podríamos quedar hablando horas de esto y definitivamente hay para hablar horas pero bueno la idea de mostrar los equipos uno por uno y poder hablar de cada uno tiene también como un un costo en tiempo que esto normalmente no lo hago en una charla de mastering pero me pareció interesante esto de hacer una visita virtual al estudio y que realmente fuera como si estuvieran acá viendo los equipos en vivo bueno esto fue lo mejor que pude mostrar para no estar con la camarita en mano mostrando una imagen demasiado poco profesional espero que se haya entendido espero que les haya servido y vuelvo a reiterar estuvo estuvo buenísimo Andrés estuvo buenísimo la verdad muy bien quise ver la charla hay mucha gente en YouTube que nada que estuvo mirando ahí me estaba diciendo Gaby que estaba medio desbordada la cosa de preguntas y que bueno a veces hay que filtrar un poco sobre todo lo que todo se pregunta para que bueno no estar todo el tiempo interrumpiendo dentro de la dinámica pero realmente muy muy interesante y acá los chicos también o sea estuvieron callados pero ahí el chat está o sea están del otro lado no están escuchando y toda la bola todos muy atentos es muy interesante la charla un saz que sea o sea que sea que sea o sea o sea que sea o sea o sea y que sea o sea o sea Gracias.